La tensión se intensificó en las calles de Hong Kong durante nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro-democracia que condenaron la presunta agresión contra un joven por parte de las autoridades. Somos trabajadores sociales, dimos la injusticia, así que tenemos que salir a tomar una posición. Vimos la violencia y las cosas que son injustas. Esperamos poder decirle a la gente y a la policía que todos merecemos respeto y justicia para mantener la paz. Cientos de trabajadores sociales marcharon frente a la sede de la policía protestando por la golpiza del activista pro-democracia. Varios agentes vestidos de civil golpearon y patearon al joven, identificado posteriormente como Ken Zhang, un trabajador social. La golpiza fue transmitida por la televisión local. Las imágenes han capturado la atención del público a través de decenas de sitios web. Entre tanto, la policía dijo que arrestó a 45 manifestantes en las primeras horas de este miércoles. Las autoridades comunicaron que los oficiales involucrados han sido apartados de sus funciones y que las acusaciones de brutalidad policial serán abordadas conforme a la ley. El incidente amenaza con aumentar la tensión en Hong Kong, donde las protestas por restricciones chinas a la forma en que Hong Kong elegirá su próximo líder en 2017, habían estado perdiendo fuerza. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.